Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andar en los Difíciles de caminar en los Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi madre preocupaba Se desneraba por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleó a salir Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Consentimiento para todas las madres del mundo Y para hoy ¡Ey, chiquita! ¡El chiquita! ¡Tiqui, tiqui, 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 pa! ¡Gracias!